Hija de padres mexicanos y descendiente de la comunidad indígena huirárica, Corina Herrera Loera. Papitas y todo lo extra, pero ahora de adulta, son cosas que no cambiaría para nada porque me han hecho la persona que soy. Pero fue una experiencia vivida en esos años, lo que cambiaría su vida. Me acuerdo a la edad de 13 años, ir al funeral de mi amigo, con quien yo jugaba a las escondidas, y era mi amigo, pero él inafortunadamente lo habían matado por pandillas. En el 2006 se convirtió en un oficial de libertad condicional de juveniles. Hice trabajo con las pandillas aquí de la ciudad de San José. Corina representa padres e hijos de esta comunidad al este de San José, una comunidad donde predominan los hispanos y un sector que se ha visto muy afectado por esta pandemia. Ahora en medio de la pandemia juega un papel importante en llegar a las comunidades más vulnerables, como oficial de información pública de emergencias para el departamento del condado Santa Clara. Informar a las personas que están haciendo decisiones, pensar en otras comunidades que a lo mejor ellos no estaban relacionados. Como si fuera poco, es también la presidenta del comité de maestros del distrito escolar de Allen Rock. Llegar aquí no ha sido fácil. Creciendo, me acuerdo que varias personas me dijeron, no, tú no vas a poder hacer eso, o ese trabajo no es para mujeres, o hay puros hombres. Pero nunca escuchó, por eso invita a las más pequeñas a hacer lo mismo, para que el día de mañana también sean mujeres imparables. Yo, Mara López, Telemundo 48. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!